Los jugadores que saltan al campo en este evento especial saben lo que tienen que hacer. Tendrán que mantener la vista puesta en el premio. Es hora de que este partido se ponga en marcha. ¡Salaam! ¡Es Díaz! ¡Y ese es Leao! ¡Ha subido las líneas en este momento! ¡Y de vuelta al guardameta! ¡Neymar con el balón! ¡Y ese es Leao! ¡Wow! ¡Bien cronometrado! ¡Y está cara a cara con el porfero! ¡Buen trabajo para meterse en la tabla de goleadores! El técnico esperará que continúe en buena forma. ¡Y ese es Leao! ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡Regatea hacia adelante! El técnico quiere que sea otro el que ejecute este tiro libre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Han igualado! ¡Y están de vuelta en el partido! ¡Gracias a su esfuerzo, ahora van a tratar de buscar la victoria! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Y ese es Leao! ¡Trata de ganar Betros Blauich! ¡Un pase hábil! ¡Terrible leñazo! ¡El árbitro le ha mostrado tarjeta amarilla! ¡Tendrá que trabajar en su disciplina! ¡El jugador no puede continuar! ¡Así que viene uno nuevo! ¡Qué oportunidad! ¡Una ventaja muy merecida! ¡Sabías que eso iba a pasar! Así que estamos en la mitad del partido ¡Y esto está 2 a 1! Ambos equipos han encontrado la red ¡Pero uno de los dos tiene la ventaja! Estará frustrado por haber sido sustituido Estaba persiguiendo un hat-trick Pero la última palabra es del entrenador ¡Hernández! ¡Bien defendido! ¡Pogba conduce y trata! ¡Ese fue un gol fantástico! ¡Y ha encontrado el fondo de la red! ¡Qué gran gol! ¡Esa se ha ido fuera! ¡Lateral en largo! La bola cruza la línea y se va afuera ¡Un solo cambio! ¿Tendrá algún impacto? ¡Saque de banda en corto! ¡Eso es indignante! ¡Atención que puede intentar el disparo Salah! ¡Ciertamente ha puesto a trabajar al portero! ¡Tuvo mala suerte de no haber marcado! ¡Ellos quieren afianzar su ventaja aquí! ¡Buen pase! ¡La pelota para Rudiger! Y ese es Leao La tiene Rodrigo Un poco de fútbol ingenioso ahí Y el entrenador está haciendo un cambio Oh, ellos tienen el control total del juego Este partido está claramente terminado ¡Es ahora! ¡Y cada anota! ¡Gol! Todos están listos El partido se reinicia ¡Es este el momento! ¡Tiempo cumplido! ¡Qué partido hemos tenido! ¡Qué partido hemos tenido! Y se ha anunciado el equipo local Parece que esperan inundar el centro del campo Con esta formación de 3-5-2 Y la devuelve al arquero Alba con el balón El defensa recupera la posesión Y ahora van a intentar el contraataque ¡Es ahora! ¡Donde Lewandowski! Mira la confianza que le ha dado a él y al equipo Pero... ¿Podrán mantener el liderato? No logró tocar el balón con esa entrada ¡Chalan! ¡Oh, notable serie de pases! Y el árbitro confirma el fuera de juego ¡Uy, se la ha quitado! ¡Lo hizo muy bien! ¡Oh, bueno! La conducción de Lewandowski ¡Qué velocidad! ¡Qué oportunidad! ¡Cante! Está acelerando por la banda ahora Ciertamente ha puesto a trabajar al portero ¡Tuvo mala suerte de no haber marcado! ¡Centro envenenado! Y la pelota se va fuera del campo ¡Saque de banda en largo! ¡Cantro envenenado! ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡Bien leído! ¡Bien leído! ¡Bien cortado! ¡Bien leído! ¡Bien leído! ¡Y de vuelta al portero! 1 a 0 en el descanso Un resultado bastante variable ¿Qué pasará en la segunda mitad? Es 1 a 0 El equipo perdedor tendrá los próximos 45 minutos para cambiar las cosas ¡Salaam! ¡Terrible leñazo! Ahora están de vuelta en este partido Y están de vuelta en el partido Gracias a su esfuerzo Ahora van a tratar de buscar la victoria El balón es de Ronaldo Y podrían tener problemas Lo único que queda es superar al portero La enganchó hacia adelante Mueven la pelota muy bien ¡Qué ocasión! ¡Esa definición se va desviada! ¡La tiene Rodrigo! ¡Barrío limpio Kanté! ¡Halan! Su serie de pases ha sido bastante precisa ¡Oh! ¡Bien interceptado! Ha cabeceado el balón hacia adelante Así que sigue todo en empate Bueno, ambos equipos se merecen un punto Sin embargo, aún queda tiempo para una sorpresa de última hora ¡Halan! No hay presión aquí Ellos tienen el control total Están demostrando una fluida sucesión de pases Lo han llevado por el carril ¡Gol! ¡Un gol justo al final! ¡Vaya drama! Estará contento después de haber conseguido El que pudiera convertirse En el gol de la victoria Su ritmo de trabajo ha sido excelente hoy Pero el técnico ha tomado la decisión de sacarlo Intentarán variar el partido con los cambios realizados Estamos entrando en el tiempo de descuento Ahí suena el silbato final Termina 2 a 1 Están jugando un 3-5-2 ¿Podrá esto ayudarles a controlar el medio campo? Pierde el balón Rodri se la lleva con velocidad Y avanza la portería contraria ¡Qué distinguido! ¡Ese ha sido un cabezazo intimidante! ¡Sin posibilidades para el portero! ¡Y se han puesto en ventaja! ¡Se adelantan en el marcador! ¡Y querrá marcar otro para asegurar el partido! ¡Casemiro! Lo ha leído absolutamente a la perfección Jugó con su compañero de equipo ¡Bien leído! La pelota es para Messi ¡Va a probar desde lejos! ¡Una salvada acrobática! ¡Se deslizó por el balón! ¡Pero falló! ¡Gana metros Mudric! ¡Aquí está su oportunidad! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Han igualado! ¡Muy fácil desde esa distancia! ¡Qué gol tan sencillo! ¡Y de vuelta al guardameta! ¡Bien cortado! ¡La tiene Rodrigo! ¡Mueven la pelota muy bien! ¡La tiene Dybala! ¡Wow! ¡Bien cronometrado! ¡Gran regate! ¡Ha limpiado a la defensa! ¡Pero podrá terminar la jugada! ¡Estuvo muy cerca del gol! Pogba ¡Un gol de Ravandowski! ¡Gol! ¡Un gran gol! ¡Veamos de nuevo cómo consiguió marcar! Así que estamos en la mitad del partido y esto está 2-1 Ambos equipos han encontrado la red pero uno de los dos tiene la ventaja Están por delante en el marcador pero eso podría cambiar tendrán que trabajar duro para mantener su ventaja Da un paso al frente para robar el balón ¡Atención a Haaland con el balón hacia adelante! ¡Casemiro! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso estaba a solo unos centímetros de entrar! ¡La tiene Rodrigo! ¡Oh! ¡Notable serie de pases! ¡Qué gran entrada de Koundé para recuperar! ¡Garwin Núñez! Parece que el rival sigue tratando de volver al partido ¡Esto es medio gol! ¡Y han marcado el empate! ¡Y llega el empate! ¡Gran determinación del jugador y su equipo por volver a meterse en el partido! ¡El marcador está empatado! ¿Quién podrá imponerse con una ventaja aquí? ¡Qué oportunidad! ¡Kobell defiende! ¿Podrá hacerse cargo y cambiar el partido? ¡Tiempo para un par de piernas frescas! ¡Debrin va a cobrar ese tiro de esquina! Un nuevo lanzador ejecutará este saque de esquina ¡Tal vez este jugador pueda hacer algo diferente! ¡Pega en el paro! ¡Qué cerca estuvo! ¡Qué ocasión! ¡Kalan! ¡Increíble habilidad! ¡Es este el momento! Parece que el técnico tiene algunos cambios en mente ¡Apuntó hacia el área chica! ¡No queda mucho! ¡El próximo que anote seguramente ganará el partido! ¡Ronaldo! ¡Ya ha recuperado el esférico para su equipo! ¡Pase seguro! ¡Ojo a Kalan! ¡Qué tira! ¡Gol! ¡Allí está! ¡Será ese el gol de la victoria! ¡El defensa está con el balón en su poder! ¡El equipo luce muy relajado con el balón! No buscan más goles, solo mantener la posesión Y podrían tener problemas, lo único que queda es superar al portero Ellos no paran, quieren marcar más y más goles Este partido pudo haber sido de cualquiera, pero ellos se esforzaron un poquito más Ganan 3 a 2 Gracias